a este roce y a ver qué sucede, por qué te lo propongo y por qué me interesa la corporalidad. ¡Hola bombones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que me llamo Raquel Graña, soy psicóloga, sexóloga y hoy vamos a hablar de la corporalidad. ¿Qué es la corporalidad y por qué te digo que va más allá del delicioso? Ya sabes que catalogamos como delicioso o la sociedad o las redes sociales o internet en general, cataloga el delicioso como tener relaciones enfocadas principalmente a penetración o a coito. Cuando hablamos de corporalidad, que este término no lo conocemos tanto a nivel de sociedad, pero sí los sexólogos, sexólogas, tiene que ver con todo el cuerpo, con toda la piel. Hablamos muchas veces de lo que se considera erótica global, de la erótica finalista. Y la erótica global tiene que ver con erotizar todo el cuerpo, todo el sentir y todos los sentidos. ¿Por qué te digo que va más allá? Porque realmente cuando tú única y exclusivamente estás pensando en las relaciones monótonas, cotidianas, que nos enseñan en el porno, que nos perpetúan de coito, penetración, sexo anal y poco más, lo que no hacemos es disfrutar de todas las terminaciones nerviosas que tenemos en la piel, con lo cual estás reduciendo muchísimo el abanico de posibilidades. Tenéis un vídeo que se llama Placereado, que está muy guay y que sería genial que pusieseis en práctica. La corporalidad, por lo tanto, consiste en simplemente sentirte, tocarte, acariciarte y vincularte al cuerpo. ¿Pero qué quiere decir? Que lo que puedes hacer es prohibir realizar el coito. Vamos a llamarlo delicioso. Delicioso depende para quién y depende en qué circunstancia y en qué momento. ¿Vale? Porque no tiene por qué siempre acabar todo ahí y muchas veces no nos gusta. O no nos gusta que siempre se acabe ahí o hay personas que no les gusta o que, dependiendo del momento, del punto de excitación o del lugar en el que se encuentra, si les apetece o no les apetece. Entonces, quiero que quitéis eso de la ecuación y que os toméis el explorar el cuerpo, el jugar, el toquetear y el roneo corporal como si fuera un desafío de vamos a excitarnos al máximo y a ver qué sucede. ¿Qué quiere decir? Que sueltas completamente el control. A no voy a acabar en una penetración, igual no acabo en orgasmo. Y mi, vamos a decir, no debería haber objetivo, pero vamos a plantearlo así porque muchas veces lo necesitamos. Mi único objetivo va a ser sentir placer, entregarme este placer a este contacto, a este roce y a ver qué sucede. ¿Por qué te lo propongo? ¿Y por qué me interesa la corporalidad? Porque muchas personas que tengo en consulta, le digo, igual ya se ha acabado la erótica porque no la han fomentado por lo que sea en la relación de pareja. Entonces, primero trabajo solamente la parte afectiva, que también es erótica, pero vamos a llamarla afectiva ahora mismo. Entonces le digo, ¿cuándo fue la última vez que le diste un beso o que le diste un abrazo? Y me dicen, hoy mismo me dijeron, por la mañana. Y le digo, claro, por la mañana y cuando llegas a casa. ¿Por qué? Porque es un beso automático. Eso no es corporalidad. ¿Por qué? Porque es un evasivo, un impulso, es un automatismo. No estás metiendo conciencia. La corporalidad tiene que ver con que acaricio, te toco y soy consciente de estas sensaciones y estoy conectando con ellas y las estoy sintiendo. Incluso las presiones, la temperatura de mi piel, de mis dedos que están fríos, mi palma de la mano que está caliente. Necesitamos más esto para que las relaciones funcionen. La erótica no es pim, pam, pum, fuera, porque entonces las relaciones tampoco aguantan. ¿Por qué? Porque no hay conexión, no vamos, no profundizamos, no vamos más allá. Y necesitamos de verdad esto para que las relaciones funcionen y para que ya que tenemos un cuerpo, lo disfrutemos. Espero que te haya gustado mucho el vídeo de hoy, bombón. Déjamelo en comentarios si te has sorprendido, si ya lo conocías, qué vas a poner en práctica o si ya lo pones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda compartirlo, seguirme aquí y si quieres vídeos de meditación, ASMR o relajación. Y voy a ver qué hace noche, porque... ¡Noche! Vas a grabar tú los vídeos. Vas a grabar tú los vídeos. ¿Eh? Vas a grabar tú los vídeos. ¿Eh? ¿Eh? Gracias por ver el vídeo.